Bien, como paso número 1, vamos a acceder al primer link, en este caso es de control globe. Yo no estaba registrado con este correo, entonces voy a aceptar los términos, voy a decir, bueno, el país en el que me encuentro, aceptaré y continuar. Una vez aquí adentro, voy a crear un proyecto, en el cual voy a poner un nombre descriptivo, en el caso de el primer link, voy a poner crear, una vez que esté creado, voy a hacer lo siguiente. Una vez creado el proyecto, voy a hacer lo siguiente, voy a habilitar el lápiz delicios, aquí voy a buscar Gmail, Gmail lápiz, aquí me va a aparecer un pequeño tutorial, en Gmail, voy a habilitar aquí, esto se le demora un poquito. Listo, una vez habilitada, no vamos a tener que hacer en realidad nada más. Vamos a ver que ya está activa. Podríamos ver cuotas y credenciales. En este caso vamos a crear una credencial. Bien. Ahora, de tipo OTA, que es 2.0. Vamos a configurar la pantalla de consentimiento. Vamos a poner que solo disponible para usuarios de la organización. Voy a ponerle crear. En este caso el nombre de la aplicación va a ser de nuevo. Vamos a utilizar el logotipo. No puedo obviarlo. Página principal de la aplicación, en este caso web de NovaCommerce, como es su página web, en este caso su página web, su web, como necesiten, listo, política y privacidad, servicios, en este caso realmente no estoy llenando mayor información, ya que esto es de cliente interno, aquí voy a agregar un dominio, en este caso no se puede agregar el concepto que es, pero ahí está, información del contacto de desarrolladores, en este caso voy a poner el usuario mío, el web, entonces, guardar y continuar, el permiso vamos a ponerle todos, actualizar, vamos a guardar y continuar, y bueno, aquí me va a salir justamente lo que he creado, y con esto ya tendríamos la aplicación, que era la misma, y con esto ya tendría las credenciales, antes de empezar y listo, la de aquí, aquí vamos a coger, puede ser la aplicación web, y este web vamos crear, y listo, ahora ya tenemos, por si acaso tenemos una clave API, esto no siempre es necesario, pero en este caso la de Gmail si es necesaria, que es de tipo 2.0, ahora si ya tenemos todo del lado de la aplicación, ahora vamos a continuar con los temas.